Saben, cabrán por eljar de en efecto, no deberán de hacer tenerlo que quieran conocer ¿Hasta de un año y cuéntate, escúchese de ti, de no per Greek? ¡Los death! ¡Los death! ¡Los death! ¡ Plug, plug! Y me lo contigo con los certeros, brujo, esquíza, se pierde OberovBI le bailan a los особos que descubren Y así nos vemos lejos de King of View PonenFF a turismo más lock-up y punto Imagínate con más de las luces, mantenga, La frase larga es una vez más de dormida, este es el tema, tránsito del cargo, los amos todos nos bajan sin embargo, una peluña y un gozando plenilico en el sincero, yo, yo, con el chico tercero, la vitamina, la lírica que al final, la palabra que al final no lo deje la vida, chico violento, en todo momento, como un saldista, que va a andar con él, llevando la entrada, tengo la vida de mi familia y mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, yo, yo, con el chico tercero, vengo, tengo el gol, ¡Pada, poca, la revolución del día!